¿Quieres liderar proyectos industriales exitosos? Estudia Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima y especialízate en gestión de proyectos. Aprende a planificar, diseñar y evaluar proyectos de inversión industrial analizando su viabilidad y sostenibilidad. Desarrolla habilidades para liderar equipos de trabajo. Aplica metodologías innovadoras que te permitan alcanzar los objetivos en tiempo y forma. Realiza una gestión eficiente de los recursos. Llevamos más de 60 años transformando la educación superior. Somos el cambio. Optimízalo.